Se muere la noche Pero tu recuerdo que vuelve siempre Se abraza con mi alma Se queda en mi mente Y llega anotado Un pasado y presente Y mi pensamiento no tiene paso Tal vez sea el tiempo Quien sabiamente Que cruce el camino Y nos ponga de frente Yo voy a esperarte Toda mi vida Hasta que brille El sol otra vez Y voy a guardar Los sueños Que nunca se olvidan Donde se van Las cosas queridas Yo voy a esperarte siempre Ya abrió la rutina Las voces, las risas Mi calle no sabe Que hoy no vendrás Mis ojos ven solo Fotografías Que llevo en el álbum De mis fantasías De mis fantasías Yo voy a esperarte Toda mi vida Hasta que brille el sol Hasta que brille el sol Otra vez Y voy a guardar Y voy a guardar Los sueños Que nunca se olvidan Donde se guardan Las cosas queridas Las cosas queridas Yo voy a esperarte Igualmente siempre A 큰 abrazar